Hola, bienvenidos a Celulares Claves. En esta serie vamos a ver dispositivos que marcaron alguna tendencia o que fueron muy importantes para algunas marcas. Quiero decirte que este primer capítulo trata del Redmi Note 8, pero no por eso quiero decir que todos los capítulos de la serie serán de Xiaomi. Así que, dicho esto, comenzamos. El Redmi Note 8 fue lanzado en el año 2019 y rápidamente se convirtió en una pieza clave para la expansión de Xiaomi. Con más de 30 millones de unidades vendidas globalmente, es claro porque este fue un celular clave para la marca. Las características del Redmi Note 8 eran bastante buenas para la época y más aún si poníamos sobre la mesa su precio. Con un procesador Snapdragon 665 y una versión que llegaba hasta los 6 GB de memoria RAM, era un celular más que capaz de manejar el uso promedio sin problemas. Su pantalla era una LCD de 6.3 pulgadas con resolución Full HD+, que si bien ahora se escucha un poco pequeña, en el ya lejano 2019 este tamaño era la norma y de hecho era bastante adecuado. El precio de lanzamiento también era muy llamativo, siendo de tan solo 150 dólares para la versión de 4 GB de memoria RAM con 64 GB de memoria ROM. Esto en China, allá cuando se presentó. Y más, pues obviamente aquí en México si lo comparamos con su competencia, en el momento la competencia más, digamos, cercana era el Moto G8, el cual llegaba con un precio de lanzamiento de unos 200 dólares, esto en el mercado de Estados Unidos. Ya hablando en pesos, el Redmi Note 8 era fácil de encontrar en aproximadamente 4,000 pesos, 4,100, buscando bien. Y el Motorola, en cambio, rondaba los 4,700 pesos, a veces más, teniendo estos dispositivos prácticamente las mismas especificaciones. Aquí te debo mencionar que estos son precios de venta en línea, ya que comprándolos con alguna operadora, estos precios se disparaban bastante, de hecho, muchísimo. Este precio reducido del Redmi Note 8, con colores que eran bastante llamativos, y un cuerpo que incluía Gorilla Glass en la parte frontal y trasera, hicieron que el Redmi Note 8 se volviera un celular muy popular, ya que destacaba justo por eso, por el diseño, por el precio y por sus especificaciones. Era cosa del diario, de hecho, ver estos celulares en manos de las personas, tanto grandes como chicos, el procesador pues da un rendimiento excelente por el precio, tanto en tareas de día a día, sabes, llamadas, mensajes, redes sociales, como en tareas de productividad, manejar archivos, a lo mejor escribir uno que otro documentos de Word, e incluso gaming. De hecho, en el canal tenemos prueba de bastantes juegos con el Redmi Note 8. Personalmente te puedo dar testimonio de hasta 11 horas de pantalla encendida, siendo un celular que me daba seguido hasta dos días de uso con una sola carga. La batería era de 4000 mAh, pero daba un excelente rendimiento porque el Snapdragon 665 estaba muy bien optimizado. Esto obviamente fue lo que dio lugar a las gigantescas ventas del Redmi Note 8. En verdad, 30 millones de unidades vendidas en el mercado global es bastante para un dispositivo de gama media de Xiaomi. Tan grande fue la cantidad de usuarios de este celular que Xiaomi incluso cambió sus políticas de actualización con este celular. Así es, no sé si lo sabías, pero antes Xiaomi solía dar solo una actualización de Android a la gama Redmi Note y tres actualizaciones de MIUI. Con este Redmi Note 8 eso cambió, ya que se lanzó con Android 12 y terminó llegando hasta Android 11 con MIUI 12.5, algo que nunca habíamos visto antes, que se le dieran dos actualizaciones de Android a la gama Redmi Note, cosa que el día de hoy sigue pasando y en verdad se le agradece a este dispositivo. Las reseñas que se pueden encontrar en línea de este móvil, aquí en el canal tenemos varias, dan fe de lo bueno que era como opción para celular de día a día. Y ya, insisto, la relación calidad-precio aquí era muy, muy buena. Y algo a mencionar aquí que tenemos que recalcar es que como cualquier celular de gama media, este no pretendía ser el mejor en un área específica, sino más bien ser bueno en general. La cámara, por ejemplo, de 48 megapíxeles daba resultados aceptables para redes sociales, que si bien no eran excepcionales ni las ibas a poder a lo mejor utilizar para proyectos, digamos, más avanzados, eran más que suficientes para las redes sociales, lo que pues fue suficiente para la mayoría de los usuarios. Eso sí, este celular no estuvo sin detalles, ya que algunos modelos llegaron a presentar problemas con la versión 12 de MIUI en específico, siendo los más problemáticos los boot loops o boot loop bells o reinicios. ¿Qué pasa aquí? Pues que el celular al estar iniciando se queda trabado en un reinicio constante, donde solo llegaba hasta el logo de MIUI. Dicho esto, esos problemas se terminaron arreglando, así que la mayoría de los dispositivos quedaron completamente libres de esos problemas a día de hoy. Aún así, este Redmi Note 8 fue uno de los móviles más importantes para Xiaomi en el mercado global, ya que sin duda hizo mucho, mucho más conocida a esta marca, que si bien ya tenía bastantes usuarios antes, con este Note 8 que se vendió muchísimo, pues creció bastante más. Tan grande fue el impacto de este celular, que dos años después de haberlo lanzado, Xiaomi lanzó el Redmi Note 8 edición 2021, un celular idéntico al original por fuera, aunque por dentro el procesador cambió por un Helio G85. Este móvil lanzado en 2021, basado en uno de 2019, vio buenas ventas incluso en el 2022, y de hecho está ahorita mismo actualizando a MIUI 14 y Android 13, el software más nuevo de Xiaomi. Este Redmi Note 8 sin duda ayuda a que Xiaomi se posicionara como una marca popular en el mercado global, y por estas razones podemos decir que el Redmi Note 8 fue un celular clave de Xiaomi. Gracias por ver este capítulo de celulares claves. Si quieres ver más videos de estos, ya sabes que solo tienes que suscribirte con el botón rojo que dice suscribirse, y activar todas las notificaciones con la campanita para que YouTube te avise cada que se suba un video de estos. Recuerda que tendremos bastantes modelos en esta serie, así que si quieres sugerir uno, por favor, déjalo abajo en los comentarios y claro que lo tomaremos en cuenta. Esto y te veo con más videos aquí en DERTEK TV.